Recientemente Les Serafim fueron entrevistadas por la BBC News y apareció un artículo titulado La banda de K-pop que quiere cambiar la industria. El artículo analiza diferentes partes de la trayectoria de Les Serafim. En la primera parte del artículo se analiza a los miembros de Les Serafim y cómo llegaron al grupo, incluyendo una mención a la ex miembro Kim Garam. Ya que Garam fue expulsada de Les Serafim poco después de sufrir acusaciones de acoso escolar. Sin embargo, tras la polémica, Garam tomó medidas para limpiar su nombre, negando públicamente las acusaciones de violencia. También compartió documentos sobre la investigación del Comité de Violencia Escolar que según ella demostraban su inocencia. Ante este escrito, los fans se enojaron ya que no era necesario mencionarla. Otros también han encontrado problemas con la mención de New Jeans en el artículo, ya que el artículo analiza cómo Les Serafim quisieran cambiar la industria y luego menciona a otros grupos que también han desafiado a la industria del K-pop. Y el artículo hace referencia a la aparición de Hany de New Jeans ante la Asamblea Nacional, donde habló sobre el trato que Hive le dio a ella y al grupo. Y muchos consideraron que el artículo que la utilizaba como ejemplo era de mal gusto, teniendo en cuenta que los problemas iniciales entre Ador y Hive involucraban a Les Serafim. Algunos sintieron que el artículo estaba utilizando la situación con New Jeans para promover a Les Serafim, no estando contentos con esto y que existían mejores formas de promocionar al grupo por parte de la BBC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!